Siéntese por favor ¿Me puede dar su nombre? Erick Ruel del Toro López ¿Alias? M3 ¿El M3? Sí ¿Usted a qué cartel pertenece? Jalisco ¿Usted qué es? Sicario ¿Sicario? Sí ¿Jefe de sicarios? Jefe de plaza No, secario ¿Tiene derecho a permanecer en silencio? Cualquier cosa que diga Se lo sabe en su contra Puede ser usada en su contra Sí, somos personal del ejército mexicano Lo vamos a poner ante las autoridades competentes Le respetaremos su vida y sus derechos humanos ¿Tiene alguna duda? Siéntese ahí por favor